¿Mirás muchas carreras o te cansa un poco? Son muy... son todas iguales Los autos son todos iguales Los motores son todos iguales Y no me gusta Es mucho más importante el auto que el piloto Y la gente quiere ver al piloto todavía No es que... es una pieza más Parte de todo esto es un poco el éxito que tiene el turismo nacional Que todavía tiene sus motores originales Sus preparadores, los autos con pocas cargas Dice que mucha gente hoy habla del TN Y fíjate vos que es una categoría promocional Pero como se quedó con el reglamento original En lo que es un auto difícil de manejar y demás La gente quiere ver eso Pero vuelvo a repetir Era una categoría que históricamente recibía a los campeones de los zonales Y hoy los profesionales de la categoría número uno van ahí ¿Por qué? Por esto que estamos hablando También hay... A ver... Se perdió la escalera que había antes Que los pilotos de acuerdo a cómo manejaban y a la forma Iban para arriba o llegaban hasta ahí Y eso no está más O sea, hoy prácticamente puede correr cualquiera Vos si querés va y corre Y el nivel conductivo El nivel de piloto No es bueno Digamos De los que empiezan Porque no tienen antecedentes Porque no han corrido Ahí hay un problema La mayoría hace maniobras peligrosas para el otro No para él Antes había maniobras peligrosas Con el viejo de Palma Nos salía bien a los dos Y si no íbamos los dos afuera O los dos a la clínica Pero no uno Pero sabían dónde hacerlas Aparte, no se aprovechaba uno del otro Era pareja Hoy no Hoy hay maniobras desparejas Hay maniobras que de una velocidad para arriba no van más Pero hoy sí Pero falta de experiencia O sea, no lo saben Todo fue cambiando muy despacio No fue de golpe Entonces como que llegamos a esto y no entendés por qué Pero bueno Es un problema